Con el auspicio de Centro de Formación Técnica CENCO Presentamos Frecuencia 7 Noticias ¿Cómo están? Bienvenido a gusto de poder saludarles en la jornada ya de este día lunes Estamos revisando las informaciones en Frecuencia 7 Noticias La televisión por cable para el Valle de Aconca Vamos a revisar nuestros titulares Una visita a las comunas de Santa María y San Felipe Realizó hoy la precandidata presidencial Michelle Bachelet La Municipalidad de San Felipe está trabajando en el reencuestaje de la nueva ficha de protección social Dejaron de operar pozos de extracción de agua tanto en Curimón como en Panquegua Informó la Gobernadora Patricia Bofa ¿Cómo les va? Es un placer saludarles en la jornada ya de este día lunes La Municipalidad de San Felipe desarrolló lo que es un tour de gestor cultural Conociendo un poco las raíces de la comuna y sus principales figuras Para eso se realizó una visita al cementerio municipal de Almendral La verdad es que no hubiese gustado contar con mayor número de participantes, de asistentes Sin embargo, las personas que llegaron lograron apreciar, creo que muy cabalmente, el intento, el esfuerzo que se hace por abrir estos espacios de la urbe Estos espacios que están ahí cotidianamente dispuestos para llevar la cultura, para generar la identidad y la memoria local Creemos que son esfuerzos que deben permanecer en el tiempo No es fácil hacer los cambios culturales desde la noche a la mañana Y pensamos que esto es precisamente un cambio cultural importante En la medida que vamos abriendo espacios, generando nuevas ofertas culturales para los sanfelipeños y sanfelipeñas Así que estamos contentos, creo que tenemos que rectificar quizás la convocatoria Serla más amplia todavía, esforzarnos todavía por comunicar mejor las cosas Pero creo que ha sido mejor, ha sido muy buena la acogida, la recepción de los que participaron en el día Sí, efectivamente conocimos la historia del cementerio Pudimos apreciar también un valioso registro visual de, si no me equivoco, de la década del 40, del 30 Respecto de la muerte de una niñita Y luego cerramos un poco el círculo llegando a la tumba de esta niña que pertenecía a la familia Tribeli Muy conocida también acá en la Concagua Conocimos también distintos lugares con personajes bastante vinculados a la historia cultural de San Felipe Los mismos escritores de Aconcaguino También pasamos por ejemplo por la tumba del señor Luis Bernal Y su valioso trabajo en materia de fotografía Uno de los pioneros también en materia de la realización de películas, de films Acá en la Concagua con su, un himno en la historia Una visita a las comunas de Santa María y San Felipe realizó esta mañana la precandidata presidencial de la concertación Michelle Bachelet En la ocasión se reunió la candidata con el alcalde de Santa María, Claudio Zurita Y el edil de San Felipe, Patricio Freire Una visita a las comunas de Santa María y San Felipe realizó esta mañana la precandidata presidencial de la concertación Michelle Bachelet En la Casa del Deporte, en la comuna de Santa María La presidencial se reunió con el alcalde más votado del país, Claudio Zurita Y junto a dirigentes temporeros y comunidad en general Luego en San Felipe hizo un recorrido por la Plaza de Armas Para posteriormente realizar una reunión privada con el alcalde Patricio Freire en la propia municipalidad Yo he definido que mi campaña es en terreno con la gente Escuchándola, pero también entregando propuestas Y pudiendo intercambiar con las personas A ver si al balcón, ya voy a ir al balcón Poder conocer cuáles son, no solo la realidad de las grandes capitales Sino también de regiones como la del Valle de la Concagua De ciudades más pequeñas, de comunas más pequeñas Así que en eso estamos, seguiremos recorriendo el país Escuchando y planteando las propuestas de cuál es ese Chile en que todos queremos vivir Ese Chile más inclusivo, ese Chile solidario, ese Chile más amable Sin tanta pelea, ese Chile sin abuso, sin letras chicas El agua es un tema esencial en Chile y en esta región en particular Hemos estado viviendo momentos de sequía que han generado situaciones muy dramáticas Para muchas familias, tanto en el consumo como en la posibilidad de riesgo En un área, en una región que es eminentemente agrícola Y por lo tanto vamos a desarrollar cuando lleguemos al gobierno Mesas de trabajo y estaremos también desarrollando una estrategia Que permise hacerse cargo no solo de la urgencia No solo del tema puntual de la sequía Sino a largo plazo ¿Puntilla del Viento? Bueno, el proyecto Puntilla del Viento Habrá que también sentarse con todos los actores involucrados Porque lo que hay que hacer es buscar Cómo aseguramos que haya recursos hídricos disponibles Que el uso de esos recursos Y además, cómo podemos combinar Lo que es la necesidad del agua aquí en la región Con la necesidad de las comunidades que pueden verse afectadas Posteriormente, la candidata presidencial estuvo en Los Andes Almorzando en el Club Español Y fue proclamada para Aconcagua En la comuna de Calle Larga En otras noticias El presidente de la Confenat Y vicepresidente de la CUT A nivel local, Alejandro Aguilar Se mostraron conformes a avanzar en un proyecto Que logre terminar con el modelo de las AFP Rechazando un día un poco el accionar de este sistema Para aplicar lo que es el sistema Propiamente tal fiscal El representante de la Confenat y la CUT A nivel local, Alejandro Aguilar Están apostando para que el gobierno acoja Una iniciativa legal Que permita terminar con las AFP Y avanzar en un nuevo modelo La creación de un sistema que hoy día permita dejar fuera El sistema neoliberal de las AFP Aguilar dice que lo que se busca en este principio Es ejercer un accionar Parecido al que se usó Con el tiempo del seguro Que costaba por parte del Estado Nosotros como Central Unitario de Trabajadores Hemos definido En el último ampliado nacional Tres ejes de acción Y entre ellos El primero Tiene que ver con el término del sistema AFP Pensamos que estas luchas sociales Tienen que estar ligadas Nosotros estamos postulando El fin de la AFP Y la constitución de un sistema nacional de pensiones público Que sea financiado de manera tripartita En donde el trabajador El empleador Y el Estado Asuman el costo de la previsión De los trabajadores Y que sea de reparto solidario Eso demuestra el divorcio Que existe entre el mundo social Y el gobierno El gobierno de Piñera Simplemente ha sido sordo Al clamor Popular Y en casi todas las materias El gobierno ha caminado Diametralmente opuesto A lo que quiere el pueblo Aquí cada vez Es más fuerte la voz De la clase trabajadora Y el pueblo en general De poner fin A este sistema Que ha enriquecido De manera increíble A los grandes grupos económicos Transnacionales Y ha producido Pensiones Para los trabajadores De miseria Y al punto Que el mismo Estado Tuvo que hacer una reforma Previsional Porque más del 60% De los trabajadores No iban a tener derecho A una pensión Con este sistema De capitalización individual De modo tal Que nosotros lamentamos Profundamente Que el gobierno De la espalda A una necesidad Tan sentida De la gente Como es Terminar con el sistema AFP Hoy día Es muy criticable El modelo De las AFP Ya que normalmente La gente Que logra jubilar Alcanza a recibir Un sueldo Que es automáticamente Mínimo A las rentas Percibidas Con anterioridad Pausa Ya estamos Con más información Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Centro de formación Técnica 5 Los invita a participar De su año Académico 2013 En las carreras De técnico En enfermería Técnico En prevención De riesgo Técnico Jurídico Técnico En análisis De sistemas Técnico En minas Técnico En administración De empresas Contamos Con laboratorios De computación Totalmente equipados Laboratorio De enfermería Con tecnología De última generación Somos autónomos Y reconocidos Por el ministerio De educación Centro De formación Técnica Centro Formando técnicos De nivel superior Casa Grande Ven a disfrutar Tu fin de semana En el lugar Más exclusivo Del Valle de Concagua Casa Grande Donde encontrarás La mejor atención Y seguridad Para ti Y tu familia Además El mejor ambiente Para tu fiesta Está en Casa Grande Con salones Totalmente remodelados Para tu evento Y para degustar Ricas parrilladas A las brasas Tablas Y el mejor bar Y para bailar La gran banda Impacto Ven a disfrutar Noche de viernes Y sábado En el mejor lugar Del Valle de Concagua Casa Grande Para consultas O reservas Llámanos Al fondo Casa Grande 503320 O al 517921 O escríbenos A eventos Arroba Banquetería Bustamante Punto CL O visita Nuestra página Triple www.banqueteriabustamante.cl Casa Grande Para grandes eventos Casa Grande Es una empresa De banquetería Bustamante Si una mujer embarazada Se contagia de influenza Comenzará a sentir Tos Malestar general Escalofríos Dolores musculares Y fiebre Y podría ser fatal Evita contar esta historia Si eres parte De estos grupos Vacunate Antes que llegue El invierno Así te proteges Tú y tu familia Elige prevenir Vacunate a tiempo Contra la influenza Infórmate en SaludResponde.cl O llamando al 600-360-7777 Ministerio de Salud Gobierno de Chile Cuando te descuidas Te arriesgas a ser víctima De un delito Cuida tus cosas Ministerio del Interior Y Seguridad Pública Gobierno de Chile Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Seguimos con más noticias El concejal de la democracia Cristiana Basilio Buena Destacó lo que fue El gesto del gobierno Para nominar Lo que es un delegado Presidencial Para enfrentar el tema De la sequía Petición que fue hecha Por parte de la senadora Lili Pérez E Ignacio Walker El concejal de la democracia Cristiana Basilio Buena Destacó y valoró La gestión hecha Por los senadores Lili Pérez E Ignacio Walker Donde el gobierno Ha designado Lo que es un delegado Presidencial Por el tema De la sequía En la persona Del subsecretario Rodrigo Udilla Buena indicó Que este es un avance Más que importante Para concretar Soluciones al tema De la sequía Principalmente Estamos muy contentos Del día de hoy Porque uno de los compromisos Que adquirió el senador Ignacio Walker En la semana pasada Con la reunión Que tuvimos con la Junta Delanto Y el alcalde Patricio Freire Era precisamente Exigir al gobierno La designación De un delegado Presidencial Para evaluar El tema del agua En nuestra zona Eso ya ocurrió Y eso nos tiene Bastante contentos Sabemos que el tema Del agua Es un tema Muy delicado Muy complicado También de abordar Pero también sabemos Que esto tiene que ser Abordado Como tema de Estado No de gobierno Por lo tanto El delegado Presidencial Va a permitir Liberar también Recursos Desde el ministerio Desde diferentes ministerios Para empezar a solucionar El problema del agua Que todos sabemos Bueno No somos todos expertos En el tema del agua Probablemente tal Pero sabemos que Gran cantidad del agua Del Valle de la Concagua Termina en el mar Y eso es que Empezar a hacer Obras que permitan Acumular el agua Y no permitan Que se pierda Este vital elemento Por lo tanto Es muy importante Lo que se está Ocurriendo el día de hoy Que se ha designado Un delegado Presidencial Para abordar La problemática Del agua En nuestra zona Yo creo que El tema del agua No es un tema De gobierno Es un tema De Estado Nosotros lamentablemente En nuestro país No existe una política Clara De poder mantener El agua Como lo decía Anteriormente Un importante Porcentaje Del agua En nuestro país Pasa Desde la cordillera Y se va al mar Estamos hablando De un porcentaje Muy alto Lo que nosotros Debemos trabajar Es una política De Estado Que esa agua No se pierda En el mar Sino que se pueda Encausar Haber el tema De embalses laterales El tema de los canales También empezar a arreglarlo Por lo tanto Es muy importante Que el gobierno Lo aborde Como un problema De Estado Y se empiecen A generar los recursos Para poder abordar Este problema Durante esta semana Han habido Importantes reuniones Que van a ser fijadas Y programadas A contar De esta semana La primera de ellas Para el día miércoles A las 11 horas Mesa de sequía Para avanzar En esta problemática En otras noticias El departamento De desarrollo comunitario Está trabajando En lo que es El reencuestaje Con la nueva Ficha de protección social Para esto Se busca normalizar Y actualizar Los datos Y un número importante De familias A nivel local La municipalidad De San Felipe Está avanzando En concretar Lo que se ha denominado La normalización De la nueva Ficha de protección social Para ello En el departamento En sí Se está analizando Y avanzando En estas modalidades Obviamente El plazo De la ficha De protección social Se amplió Hasta junio De este año De igual manera Los puntajes De las nuevas fichas También van a estar Disponibles en junio Actualmente Nosotros empezamos El último convenio Que también parte En junio Hasta el mes De diciembre ¿Qué significa eso En términos de Número de gente Que tiene que Se dispostar? Estamos hablando De 3.200 familias Aproximadamente Que deben Tener su ficha nueva Y aún No logran tenerla ¿Cuántas personas Tienen hasta el momento Ya la ficha? 12.140 familias Aproximadamente Estamos Con la comuna Encuentada ¿Se han cumplido Las metas? Sí Tenemos el 82% En la comuna Prácticamente Encuentada Estas personas Que no han hecho El trámite ¿No se han acercado? ¿Ustedes han citado? Las hemos citado Algunas son cambios De domicilio Algunos han fallecido Y otros Supongo que no han podido Venir a hacer el trámite Es por eso que Nosotros también Queremos hacer un llamado A la comunidad Que nuestra unidad Va a atender A contar de junio Hasta el mes de diciembre Todos los sábados De 9 a 1 Para todas aquellas personas Que tienen dificultad horaria El día de semana ¿Esto va a contar de cuánto? A contar de junio Hasta ahora Son más de 12.000 Las familias Que han sido reempuestadas O han sido actualizados Sus datos En este procedimiento Seguimos con más informaciones Y la municipalidad De San Felipe Ha hecho entrega De una cantidad De 20 becas De apoyo económico Para estudiantes De alta vulnerabilidad Que hoy día Están cursando Tanto estudios medios Como de educación superior Bueno Estas son dos becas Que se financian A partir de recursos municipales La primera Es la beca De aporte municipal Que está enfocada A alumnos De enseñanza superior Que cumplen Con requisitos De excelencia académica Y una situación Socioeconómica Vulnerable Que acredita O sea Que efectivamente Merita el beneficio El monto a entregar Es 1.25 de un OTM Que es alrededor De 50.000 pesos mensuales Pagados en 10 cuotas Desde marzo a diciembre De este año Y la beca de arte Está enfocada A aquellos alumnos De enseñanza superior También Que decían estudiar Alguna carrera Relacionada con las artes Y entendiendo Que una carrera de arte Es un poquito más cara Los aranceles Y los materiales Se entregan un poco más También en términos económicos Es 1.75 de un OTM Y también pagados En 10 cuotas mensuales ¿Cómo se seleccionaron Los jóvenes Están seleccionados Tienen que postularlos Sí Tienen que postular Se dirigieron acá Hasta la oficina Se entrevistaron Se hizo Una evaluación Socioeconómica Se le asignó A puntaje Y se escogieron Los alumnos Que presentaban Mayor vulnerabilidad social ¿Cuántos alumnos Se vieron favorecidos Con esta beca? Bueno Eso es lo que vamos a presentar El día de hoy Al consejo Son Van 10 postulantes A la beca De aporte municipal 6 renovantes Van una chica Que está apelando También porque no Cumplía con el requisito Académico de notas Y 2 renovantes De becas de arte Y 2 postulantes A becas de arte También En total serían 20 alumnos Beneficiados De la comuna San Pedro Pausa Ya estamos con Más noticias Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias 9 10 12 12 14 4 4 4 4 6 7 6 7 Cuando te descuidas, te arriesgas a ser víctima de un delito Cuida tus cosas Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile Casa Grande Ven a disfrutar tu fin de semana en el lugar más exclusivo del Valle de Concagua Casa Grande Donde encontrarás la mejor atención y seguridad para ti y tu familia Además, el mejor ambiente para tu fiesta está en Casa Grande Con salones totalmente remodelados para tu evento Y para degustar, ricas parrilladas a las brasas, tablas y el mejor bar Y para bailar, la gran banda Impacto Ven a disfrutar noche de viernes y sábado en el mejor lugar del Valle de Concagua Casa Grande Para consultas o reservas, dámonos al fondo Casa Grande 503320 o al 517921 O escríbenos a eventos.banqueteriabustamante.cl O visita nuestra página triple www.banqueteriabustamante.cl Casa Grande Para grandes eventos Casa Grande es una empresa de banquetería Bustamante Si un niño de entre 6 meses y 2 años se contagia de influenza Tendrá tos, fiebre alta, llorará, dejará de comer Estará irritable y se podría agravar Evita contar esta historia Si eres parte de estos grupos, vacúnate antes que llegue el invierno Así te proteges tú y tu familia Elige prevenir Vacúnate a tiempo contra la influenza Infórmate en saludresponde.cl O llamando al 600 360 7777 Ministerio de Salud Gobierno de Chile Centro de Formación Técnica 5 Los invita a participar de su año académico 2013 En las carreras de técnico en enfermería Técnico en prevención de riesgo Técnico jurídico Técnico en análisis de sistemas Técnico en minas Técnico en administración de empresas Contamos con laboratorios de computación totalmente equipados Laboratorio de enfermería con tecnología de última generación Somos autónomos y reconocidos por el Ministerio de Educación Centro de Formación Técnica 5 Formando técnicos de nivel superior Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Seguimos con más información Y el presidente de la CONFENAT Alejandro Aguilar Afirmó que esperan reunirse esta semana Con la subdirectora del servicio de salud A concagua Iris Boasier Con el fin de ir avanzando en diferentes modelos Y clases que se están vinculando Al tema gremial de los trabajadores De la salud Dos años y medio van a ser Desde que la Federación de Trabajadores de la Salud Ahora constituida como una federación a concagua No nos hemos reunido De manera formal con el director del servicio de salud Que en este caso es la doctora Iris Boasier Que gentilmente ella ha establecido una reunión para la próxima semana Y es allí donde nosotros vamos a hacer una presentación Con todos y cada uno de los puntos de la plataforma programática Que se le presentó en días pasados al señor ministro de salud Jaime Mañaris Allí nosotros estamos planteando nuestra idea de política de salud De terminar con el lucro en salud De terminar con el lucro en salud Porque así como los estudiantes han levantado la consigna de fin al lucro en educación Nosotros los trabajadores de salud estamos en deuda en ese sentido con la sociedad Para sensibilizar al pueblo de que no es posible que en Chile Se siga lucrando con la enfermedad de las personas El estado debe hacerse cargo del derecho a la salud del pueblo chileno Ese es uno de los temas fundamentales que vamos a plantear Y que se le han planteado al gobierno Junto con rechazar toda forma de privatización encubierta A través de concesiones hospitalarias O el proyecto de ley que está en el Congreso en este momento Relacionado con los hospitales clínicos Donde se busca cambiar la situación contractual de los trabajadores Y terminar con los empleados públicos de la salud Vamos a hacer la entrega del petitorio que tenemos a nivel local Que básicamente lo resumimos Primero en mejorar la atención de salud para los funcionarios Vamos a ir a otras informaciones Porque la gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa Informó que a contar del 8 de mayo recién pasado Dejaron de funcionar los pozos de extracción de agua Tanto en San Felipe como en Panquehue El pasado 8 de mayo dejaron de funcionar los pozos de extracción de agua Tanto en Curimón como en Panquehue Esto a raíz de que el decreto de escasez hídrica cumplió ya sus funciones De esta manera la gobernadora provincial de San Felipe Señaló que un nuevo decreto podría aplicarse en el mes de agosto Siempre y cuando exista un tema de sequía Para ello, afirmó la autoridad provincial Se deberá esperar el comportamiento de las napas durante la temporada invernal Los pozos en Curimón estaban en funcionamiento en 6 de ellos Los cuales nutrían de agua los canales de regadío de Curimón En Panquehue había 6 operando para el uso exclusivo de Panquehue Sin embargo, se ha sido un monitoreo constante de lo que eran los APR Y los pozos de Yayay extraían el agua para ser enviada Hasta la tercera sección de la Concagua Indicó la gobernadora que el comportamiento y el funcionamiento de los pozos Va a depender de los estudios que está haciendo tanto la DGA como la DOH a nivel de la quinta región Muy bien, vamos a ir a una pausa Ya viene el informe del tiempo Se dice que probablemente para fin de semana habrán probabilidades de precipitaciones Ya estamos con más noticias Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Si un adulto mayor de 65 años se contagia de influenza Comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, decaimiento y fiebre Y podría ser fatal Evita contar esta historia Si eres parte de estos grupos, vacúnate antes que llegue el invierno Así te proteges tú y tu familia Elige prevenir Vacúnate a tiempo contra la influenza Infórmate en saludresponde.cl O llamando al 600-360-7777 Ministerio de Salud Gobierno de Chile Centro de Formación Técnica CENCO Los invita a participar de su año académico 2013 En las carreras de Técnico en Enfermería Técnico en Prevención de Riesgo Técnico Jurídico Técnico en Análisis de Sistemas Técnico en Minas Técnico en Administración de Empresas Contamos con laboratorios de computación totalmente equipados Laboratorio de Enfermería con tecnología de última generación Somos autónomos y reconocidos por el Ministerio de Educación Centro de Formación Técnica CENCO Formando técnico de nivel superior Segunda Atención ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el lugar más exclusivo del Valle de Concagua, Casa Grande, donde encontrarás la mejor atención y seguridad para ti y tu familia. Además, el mejor ambiente para tu fiesta está en Casa Grande, salones totalmente remodelados para tu evento. Y para degustar, ricas parrilladas a las brasas, tablas y el mejor bar. Y para bailar, la gran banda Impacto. Venga a disfrutar noche de viernes y sábado en el mejor lugar del Valle de Concagua, Casa Grande. Para consultas o reservas, dábanos al fondo Casa Grande, 503320 o al 517921. O escríbenos a eventos arroba banqueteriabustamante.cl. O visita nuestra página triple doble punto banqueteriabustamante.cl. Casa Grande, para grandes eventos. Casa Grande es una empresa de banquetería Bustamante. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Centro de Formación Técnica CENCO presenta El Informe del Tiempo e Indicadores Económicos. El Informe del Tiempo Muy bien, estamos llegando al final de las informaciones. Buenas y mañanas junto a CENCO nos encontramos para seguir revisando lo más importante en informaciones. En Frecuencia 7 Noticias. Gracias por su atención y será hasta mañana. Buenas noches. Con el auspicio de Centro de Formación Técnica CENCO Hemos presentado Frecuencia 7 Noticias Frecuencia 7 Noticias